Hola, hola, bienvenidos otra semana más a mi canal de YouTube. Hace unas semanitas una suscriptora me pidió que hiciera una cremita de mano y bueno, pues aquí estoy. Los ingredientes son muy sencillos. Es aceite de caléndulas, que hice una maceración de aceite de caléndulas, agua, conservante y un emulsionante que es el olivermil. Es muy sencillo, vamos al lío. Ahora, como habéis visto, he puesto al baño María el aceite para que coja temperatura y ahora voy a pesar lo que es el olivermil, ¿vale? Os voy a dejar en la cajita de descripción todas las cantidades, por aquí arriba una recibida con las cantidades. Son 6 gramos de olivermil. Una vez que los tengo pesados, yo aquí me pasé un pelín, pero vamos aproximadamente 6 gramos, lo vamos a añadir al agua, ¿vale? El agua a la cava es agua, que es agua que está destilada, que he calentado, ¿vale? Para que esté más o menos a la misma temperatura que el aceite. Entonces, pues de agua son unos 70 gramos. Y lo mismo, echamos con mucho cuidadito el agua en el envase que hayamos elegido y añadimos el olivermil y lo disolvemos muy bien. Y lo mismo, echamos con mucho cuidadito el agua. Música Una vez que lo tenemos bien disuelto, se lo vamos a agregar a nuestro aceite de caléndulas. Como veis, aquí voy a empezar a batir con una varilla manual, pero ya veréis más adelante que decido optar por la varilla eléctrica, porque creo que es mucho más rápido. Siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de crema, es importante que tengamos al lado un cacharrito con agua bien fría, para ayudar a que la mezcla se homogeneice mucho más fácil. Como veis, aquí he optado por coger la maquinilla eléctrica, o sea, la batidora eléctrica, porque se emulsiona mucho mejor. Música Mirad la textura que se le queda, es una pasada, a mí me encanta. Ahora le vamos a echar lo que es el conservante, que son 0,5 gramos aproximadamente, es una 2-3 gotitas de conservante. Yo he elegido coger, pero podéis elegir el que ustedes queráis. Esta cremita es muy muy sencilla, no le voy a poner ningún tipo de aceite esenciales ni nada, porque ya solamente el macerado de caléndulas es más que suficiente. Además, este macerado de caléndulas es ideal para las manos, porque, no sé ustedes, pero yo tengo las manos destrozadas con el tema de geles hidroalcohólicos, alcoholes y demás. Las tengo fastidiadísimas y, bueno, la caléndula va genial para cuando tenemos irritaciones o la piel así un poquito estropeadilla. Una vez que le hemos echado el conservante, pues lo envasamos en el envase que hayamos seleccionado, que esté muy bien desinfectado, para que nuestra crema, pues, no dure muchísimo más. Música 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 Así que, bueno, como veis, es muy facilita de hacer, no tiene grandes ingredientes, o sea, son poquitos ingredientes, muy sencillos y creo que es una crema súper eficaz para las manos. Como siempre os digo, suscribirse, activar la campanita y darle a like que me ayuda mucho. Un besito, bye! Música